hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice lo siguiente resuelve las siguientes operaciones combinadas con términos semejantes y ahí tenemos un grupo de operaciones bien lo primero que vamos a hacer en este caso es determinar el orden en el cual realizaremos las operaciones aquí lo primero será eliminar o suprimir los signos de agrupación es decir este signo que está adelante con el 3 y este otro signo que tiene x menos 1 entonces copio x más sería 2 por 3 6 x ya estamos aquí para el segundo signo es más es mayor el cuidado que debo tener porque hay un signo negativo que lo precede entonces el negativo afecta cada término dentro del paréntesis menos 7 por x sería menos 7x menos 7 por menos 1 bueno menos por menos más 7 por 187 casi casi bien entonces hemos operado este primer paréntesis 2 x x 3 6 x menos 7 por x menos 7 menos 7 por menos 17 positivo ahora que debemos hacer ahora ahora lo que debemos hacer es justamente juntar todos los términos semejantes todos están juntos y todos los x están aquí juntos puedo factorizar x si yo quiero puedo factorizar x y operar tan solo los coeficientes allí tendríamos si en este caso tendríamos 1 más 6 menos 7 1 más 6 cuánto es 7 y 7 menos 70 quito el paréntesis x por 0 0 0 7 más 0 7 entonces en este caso tras realizar las operaciones necesarias hemos llegado a la conclusión que la respuesta es simplemente 7 y 7 es lo que debemos buscar en las alternativas nada más veamos la primera alternativa nos dice 6 no es 6 la segunda nos dice 5 no es 5 luego 4 no es 4 7 si 9 tampoco entonces en este caso nuestra respuesta correcta era la cuarta alternativa bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau